y qué rollo amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal de esquíteros en donde me encuentro aquí en lo que es la ciudad de culiacán donde si eres tú de culiacán déjate venir porque va a estar la sonora dinamita aquí tocando sus cumbias y sus grandes éxitos aquí en lo que es la avenida álvaro obregón el evento un pasado de las 8 en adelante así que déjate venir vamos a un recorrido para allá están poniendo y al evento va a estar bueno dice la raza que va a estar bueno así que si eres de culiacán déjate venir fíjense nomás qué bonita toma la sonora dinamita y lo que es la catedral imagínense ahí no están poniéndole el equipo el sonido así que si eres de culiacán déjate venir creo que ha empezado a las 8 a lo que he preguntado qué chilo ahí en la sonora dinamita sonora dinamita estoy nerviosa, estoy nerviosa sublevada pero pues aquí vamos a andar grabando algunos temas esperemos andar aquí en lo que es de las 8 en adelante y pues a poner algo bien algo bien así que la oregano ahorita está disponible para para el gran evento para el aniversario 491 festejando lo que es culiacán y el tyrant la sonora dinamita algo bien algo bien se va a poner bueno el evento hay mucha gente ahorita imagínense el más noche se va a poner algo bélico es que está ahí para acá para acá hay pura vendimia pero si eres de culiacán como les digo déjense venir de volada así esta vuelta has ricas de maíz y harina muerritas asi que si eres de culiacán como les digo déjate venir al evento va a estar bueno a las 8 va a arrancar así que amigos déjense venir más tarde a las 8 a las 8 a las 8 no se les olvide festejando culiacán 491 vamos a ricky así que aquí los esperamos hasta la próxima tu amigo esquiteras